¿Qué tal mi gente? Bueno, al final Adara se sale con la suya y acaba convenciendo a Bosco para hacer algo que a él como que no le gustaba mucho el tema de las agujas. No sé si exactamente se ha pinchado porque es un aparato muy raro, pero sí que es cierto que algo se ha hecho y que se ha trasplantado su propia sangre o algo así que se llama PRP creo que es, rico en plaquetas o algo así. Bueno, vamos a ver de qué se trata y es que la pareja sigue sorprendiendo, a mí me sigue sorprendiendo que sigan juntos a día de hoy, ya lo comenté en su momento. También es cierto que están separados bastantes veces, se separan, vuelven, se separan me refiero a que se le ve a ella sola o se le ve a él solo subiendo historias y que no están como a Rafia y a Pantoja, que se ven que en las historias de uno y del otro, cada dos historias o aparece él o aparece ella. Sí que es cierto que él ya tiene un hijo, que todo lo que queráis, pero bueno, que están viviendo un verano relativamente tranquilo, ¿no? Hay veces que están juntos, otras veces que no y bueno, ella lo ha convencido a él para hacerse su primer retoque estético con el dinerito ganado obtenido por Superviviente al ganar Superviviente 2023. Vamos a ver exactamente qué se han hecho los dos, vamos a ver las imágenes y vamos a ver también, que me dejes ahí en comentarios, ¿qué opináis? Bocco Martínez por Diu, se hace su primer retoque estético con el premio de Superviviente. Ojito que tiene 20 años, ¿eh? Ojito que tiene 20 años, yo me creía que era más mayor, no por nada, sino porque Adara tiene cerca de 30 y pensé, pensé que, no sé, que eran más cercanos en cuanto a edad, pero bueno. El sobrino de Pocholo se ha dejado convencer por Adara para entrar en una clínica de estética y ha salido feliz luciendo nuestro nuevo rostro. ¿Qué se ha hecho? Bosco se llevó el triunfo de Superviviente 2023, no solo salió con novia al lograr enamorar a Adara Molinero, con lo que ya ha formalizado su relación, además de meterse en el bolsillo al público, haciéndose con su simpatía, también regresó a su aventura de cuatro meses en la isla desierta de Honduras, con un cheque que reconoce como dueño de 200.000 euros, un buen pellizco, todo hay que decirlo. Pero eso sí, ya se ha encontrado en que gastar parte del montante y es que ha caído en la tentación de lucir más atractivo de lo que es forma habitual, sometiéndose a su primer retoque estético, aunque siempre cabe la posibilidad de que le haya salido gratis y todo responde a un acuerdo publicitario, seguramente sí. Un paso para muchos radical atendiendo a su juventud, pero de la que él presume con orgullo en redes sociales. Insisto, fijarse en las imágenes que dice que a él no le gustaban las agujas, pero esto, yo no sé si eso es una aguja, ¿no? De otra manera, son como cuatro pinchazos en la cara, que bueno, que según tengo entendido o ha leído por ahí en otro artículo, es como para, después del desgaste del sol, como para rejuvenecer la piel, ¿no? Dicen, ¿no? No sé si eso luego se verá o no se verá. El sobrino del controvertido Pocholo Martínez Bordiú ha acompañado a su chica y a Jonan Biergo a una clínica estética, sin embargo, no se limitó con mirar y finalmente optó por dar el paso de sentarse el mismo en la camilla y confiar en las manos expertas de un profesional de la belleza y es que el paso por superviviente, uno de los realities más extremos de la televisión, la ha pasado factura a, en sus facciones, lo que ha llevado a tan drástica decisión para recuperar el brillo perdido en su joven rostro. A ellos, por más que lo miro, no creo que le hiciera falta. No sé, no sé, ¿eh? Yo soy muy respetuoso con todo este tipo de cosas, pero sí que es cierto que muchas veces te quieren sacar dinero. Yo creo que cualquiera que entienda le hubiera dicho, mira, échate cremita hidratante los próximos días y ya verás cómo va cogiendo mejor tono. No sé. Bueno, mientras que Adara Molinera ha confiado en cuatro tratamientos distintos para poner a punto su rostro de cara al verano, él tan solo se ha atrevido con uno. Sí, es cierto, lo he estado viendo estos días y, bueno, la verdad que, bueno, verte cómo te pinchan ahí que parece que te va a entrar en el ojo la aguja. Tenía la cara hinchada, se tuvo que poner un filtro el día de ayer, porque antes de ayer fue cuando fueron y ayer tenía la cara hinchada y tuvo que hacer historias de Instagram con filtro. En fin, me paso por aquí para explicar qué es lo que he hecho en la cara, ya que soy súper negativo a todo el tema de las agujas, si no hace falta por qué hacerlo. Ese es mi pensamiento, dice Bosco, ¿vale? El doctor me dijo que después de estos meses en Honduras tenía la cara muy mal. Ahora, ¿el qué te va a decir? ¿El querrá echarte potingue? Ojo, profesional, porque yo me veía muy bien. Unos ojitos verdes por ahí me convencieron también. También nunca puedo decir que no. Bueno, ahora lo convenció. Comenzaba a explicar Bosco Martínez-Bordiu cómo había surgido la idea de retocar su belleza para sacarle el mayor partido. Bueno, ahí tenéis también. Él tiene ahí como cremitas echadas, me imagino que a él ya se le habrían hecho. Y estaba, digamos, con el posoperatorio, entre comillas, podríamos llevarlo así. Y, uff, ver esas imágenes con las agujas, tío. Uff, qué dolor. Bueno, así Bosco Martínez-Bordiu se ha dejado seducir por las maravillas que ofrece el plan más rico en factores de crecimiento. Es que eso se hace hasta en el cabello. Es que es increíble. Uno de los tratamientos de moda para devolver la frescura y luminosidad a la piel de la cara tras tanto tiempo bajo las inclemencias del tiempo en Honduras. Ahora, este tratamiento estético se basa en la inyección de un derivado de la sangre del propio concursante. Sí, es lo que tengo entendido. Es como si cogen tu sangre, le dan movimiento. No sé lo que pasa, que en ese movimiento, como si una batidora se tratase al mover la sangre, como que se reactiva las vitaminas y luego esas vitaminas hacen que al volverte a meter tu propia sangre con más vitaminas, es como que cumple la función de más luminosidad, más tersa la piel, en fin, todos estos rollos que ya sabéis. Este tratamiento estético se basa en la inyección de un derivado de sangre del propio concursante, en la que se aporta un conjunto de proteínas bioactivas y factores presentes en las plaquetas para así fomentar la regeneración de los tejidos. Así ahora luce un rostro más luminoso, con más frescura y vitalidad. Me hubiera gustado ver el antes y el después, real, ¿no? Pero bueno, como así ha querido demostrar a sus seguidores con especial alegría, pues parece que el resultado ha sido de su agrado. Me parece raro porque realmente para ver los resultados me imagino que tendrá que pasar que menos que 24 horas, digo yo, no sé, ¿no? O es al instante, te lo echan y al instante ya la cara hace pum. No sé. No es un plasma rico en plaquetas. En el PRGF, la membrana de las plaquetas se rompe para aportar exclusivamente factores de crecimiento y evitar la inyección de células proinflamatorias como los leucocitos y los glóbulos rojos. Explica del tirón y sin trabarse Bosco Martínez Bordiu desde la misma clínica en la que se ha realizado su primer retoque estético. No me he puesto nada en la cara de Bosco ni cosas de esas, pero sí me hice que me hice el plasma que te sacan sangre. Sentencia feliz para poder lucir nueva cara este verano. Y bueno, yo insisto a mí que yo estas cosas las veo bien, pero sinceramente en el caso de Bosco con 20 años no sé si era mejor simplemente tener la cara hidratada después de tanto tiempo durante un tiempo. Bueno, la cara es que realmente hay que hidratársela de vez en cuando, ¿no? Cremas hidratantes y ya está, ¿no? Para hidratártela y ya está. Pero bueno, yo es que esto no entiendo, pero quiero entender que los que se pasan con este tipo de cosas al final acaban con la cara como María Patiño. Y esa es mi única preocupación, ¿no? Cuando la gente se hace estas cosas, de decir, tan joven empezando con estas historias, en fin. Pero bueno, ellos sabrán, ellos sabrán. Mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.